hola amigos familia como siempre espero que se encuentren todos bien con salud y bendiciones ahorita son las 4.57 día viernes voy a ver si me toca suerte un rato aquí arriba el lake emmet nada más voy a estar ahí unas 2 o 3 horas más o menos depende de cómo se mira la cosa y cuánto pique haiga bueno pues aquí le seguimos ahorita si agarro algo que espero que sí a ver si les enseño a ver pues amigos, vuelvo para adelante, guerro esta se jaló amigos ahí está otra vez jalándole ahora traigo, no sé que sea nada más que la cámara se me dé no la traigo bien amigos pero vamos a ver aquí traigo algo ojalá que sea una plug-ill ahí no sé que sea está jalando vamos que ojalá que no me la pierda ahora traigo no sé que sea creo que es una mira cómo se pelea una trullita mira ahí está este ya salió creo espero que salga como le digo la cámara no, todo bien agarrada pero a ver espérate, espérate esta está de buen tamaño creo que mi amigo don pedrito y Jaime no se las acabaron mira aquí está esta creo que la saqué con la el power bait amarillo creo bueno aquí la seguimos amigos ya no más ya robo buenos días amigos pues ayer cuando fui a la pesca nada más agarré dos truchas lo bueno es de que como les digo este don pedrito y Jaime no se las han acabado todavía ahí todavía andan pienso que ahora que ya está empezando a enfrescar un poco la temperatura ya no está tan caliente ya las truchas están empezando otra vez a acercarse a la a la orilla este porque la verdad no pensé que iba a agarrar nada pero ahí estaba un poco medio fresco allá arriba y agarré dos como les digo nada más pude grabar una la otra ni chance me dio ya estaba muy oscuro y este no me había dado cuenta que el el la la pechera del donde pongo el gopro se le quebró una partecita por eso este no estaba apretando bien este se se caía se caía para abajo y por eso ahí nada más miraban en ratos que grababa el puro el puro menudo mi panza pero bueno espero que les haya gustado el video amigos ahí como les digo si tienen chance denle un like suscríbanse compártanlo con amigos familia y pues ya saben aquí si le hacen la lucha lo que se puede para traerles este lo que yo puedo de contenido este que tengan un buen fin de semana Dios me los bendiga ya saben no importa lo que pase siempre la frente para arriba y puro para adelante cierro no importa lo que pase si no importa lo que pase no importa lo que pase no importa lo que pase para adelante no importa lo que pase la noche se puede Gracias por ver el video.